La verdad, yo soy miembro fundador de TERRA, junto con Horacio, Alan, Ernesto y... ¿Rosy? Rosy, claro, y Rosy. Sí, y en aquel tiempo yo pensé que íbamos a pasar haciendo opiniones técnicas y todo eso, pero nunca pensé que llegaría tan lejos TERRA como para hacer este tipo de protección. La verdad, ha superado mi expectativa y estoy muy orgulloso de TERRA. Bueno, yo pienso que TERRA tiene un gran compromiso, ¿no? En cuenta que acaba de parir un bebé que tiene que criar y llevarlo hasta la universidad y que se defienda por sí solo. Entonces, yo pienso que TERRA tiene mucho trabajo, pero tiene un staff muy bueno y un director también bastante comprometido, apasionado y muy comprometido. Y yo pienso que le va a ir bien, a pesar de las crisis económicas, está consiguiendo apoyos financieros y yo creo que... Salud, muchas felicidades, estoy muy orgulloso de TERRA.